Hoy modifica la disposición táctica, la cambia totalmente y sigue siendo un equipo protagonista que va a buscar el arco rival más allá que en el segundo tiempo Juárez se afirma y Malagón termina siendo la figura de la América en el partido pero por supuesto, y estoy de acuerdo con Daniela, América está para pelear el campeonato Mira, me voy a atrever a decir algo y dicho con todo respeto porque tengo muchos amigos allá en Juárez sobre todo en el equipo y como lo dijo Cecilio, muchas veces los partidos no se ganan con ganas valga la expresión, no se ganan a base de luchar y pelear y este equipo tiene un plantel bastante bueno digo, ya no sé si es Bravos o Tigrillos, pero está Dueñas, está Salcedo está Palabera, está el Chaca, Rodríguez como plantel me parece es una máquina como plantel me parece que tenía que haber jugado mejor en qué momento se cayó no lo sé a qué voy o sea, eso es América y si es un privilegio de repente pisar la primera división jugar en América debe ser inigualable o sea, el que juega en América, bueno, después de Cruz Azul y no sé si Mariano quiera poner a Pumas, a Santos yo me quedo con Pumas perfecto por eso también dije Cruz Azul pero jugar en América no es para todos no es para todos Marianito jugar en América se juega en la vida yo preguntaría, ¿por qué estos Bravos no jugaron así contra San Luis, contra Puebla? dame otro de esos, contra Mazatlán ¿por qué no juegan así todos los partidos? ¿por qué no juegan así? y terminas en una situación muy complicada porque si mañana se acomodan resultados va a terminar pagando multa y este torneo invirtieron como locos como locos invirtieron en Bravos y lo de América tú lo puedes igualar corriendo y luchando pero ¿a poco América no corre? no, pero hay un tema y antes de que opine Mariano por supuesto quiero decir hay un problema y es la lesión de sendejas ojo no es en la nariz no, no, no es un tema muscular y eso dependiendo por supuesto hoy ha mejorado y ha avanzado muchísimo el tema de la medicina hoy los jugadores se recuperan de un desgarro en menos de 10 días, 12 días que es cuando arrancaría la liguilla ojalá y se pueda recuperar este muchacho porque me parece a mí que es clave el andamiaje de la América de sendejas es clave y la importancia Dani de tener un buen arquero nada contra Jiménez que sí se equivocó en la primera parte del torneo y por ello el técnico Ortiz decidió pues darle un respiro sentarlo y poner a Malagón que ha hecho una muy buena temporada hoy fue artífice de la victoria de la América que importante es tener a un arquero que te da solidez en el cuadro bajo porque me parece que llegó Dani a poner orden donde no lo había América estaba desconfiado en la parte baja pero porque su portero no andaba bien su portero anda muy bien y eso se nota en la defensa correcto no, se nota y es un factor determinante a la hora de jugar cualquier partido ves a un Luis Ángel Malagón que ha pasado por muchas etapas de su vida pasó por Santos Laguna después se tuvo que ir a Morelia de ahí empezó como a picar, a picar piedra llega al Necaxa y después por obra y gracia del Espíritu Santo lo colocan en el equipo que más reflectores tiene el equipo que más le exige el equipo que siempre le va a pedir que dé resultados ¿y qué hace Luis Ángel Malagón? se tiene que sentar tiene que comer banca y después lo ponen de titular y el tipo está encendido en las redes ¿qué tiene que hacer? seguir así tiene una buena defensa pero tienen un portero que está confiando en sí mismo y eso es un factor muy importante que el... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!